¡Suscríbete al canal! Uy, ese G no carga Ahí está Vamos a ver, me subo esta Me llevo el ítem de jungla No me aparece el ítem de jungla Encargamiento Jungla, aquí está ¿Qué onda, men? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a agarrarnos a chingas Vamos a agarrarnos a chingas Aunque... no, no, se lo vamos a guardar Porque el G trae Hoy trae Jignite ¿No tiene flash? No, no voy a escapar Igual, donde siempre A ver si la metí A ver si la metí Están agarrando vergas Ok Ok Ya sabemos donde van a empezar ¿Dónde salen? ¿Aquí? Aquí, sí Ok Todavía no me acostumbro bien a las teclas Así que... Disculpame ¿O? Ya hay una agriculta No hay una agriculta Ya hay una agriculta No hay una agriculta Ahí está Ahí está ¿Quieres ver un truco? ¿Estás muriendo, Fummy? Sí, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué? Salí a lo buen. Según yo me metí a lo buen. Dime, vamos a hacernos. Se lanzó justo cuando nosotros... Ah, pero no lo hizo bien. Bien. Oh, el G, el G, el G. Ah, ya lo vi. No lo vi. Ya lo vi, no lo veo. Oh, bien. Fuck. Ahí está. Buena. Buena. Está re buena, nena. Oh, oh. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Uh, uh. Cuidado, cuidado. Uh, baby. Ya movió ese, wey. No es cierto. Pensé que lo mataba. Uy, se la hizo, eh. Nada, perdimos ahí. Sí, lo he perdido. Ah, no. Se pulió, se pulió. Ah, se murió Tristana. Bien, bien, bien. Eh, tienen más AP, ¿verdad? Ah... Ehm... Pues, uno más. Me voy a llevar a este proceso. Pero igual, el daño de G y de Tristana. Sí, mejor me la llevo ahí. Realmente, G y Tristana son los que van mejor. Ok. Bueno, Tristana. Los que G. Ven, ven. Que colchillos, ven. Ya. Cuidado. Me pensé que ya lo hubiesen robado otra vez. Hay que subir a 6. Es cuando tenemos acá el... ... del sucio. Uy, se está muriendo ya. Vamos a agarrarme chingando esto, wey. ¡Ven los perros! ¡Los perros! ¿Ya se hizo? Cuidado que no tenemos vision ahí Viene allí por acá Ahí está, ahí está, ahí está Me quemaron, men ¡Lol! ¿Qué pedo? ¿Fue el G? Ah, fue el G Sí, sí, sí Pobre, ese sí no me lo traba No voy Vamos a ir a nivel ¡Nooo! Nuestro scurridizo Ahí voy para allá Ok, ya están bajos de vida la mayoría Para allá Sí Tienes ultimate Sí, ya sé ¡Eh! ¡Le di! Mira el scurridizo también le da Vale, dale, están destruidos conmigo Sí, sí Ven qué loco, en qué rato está esto Se puede cargar la cosecha oscura con el scurridi Sí Sí Cuidado, cuidado, cuidado Me quemó Cuidado, cuidado, cuidado Me quemó Me quemó Nooo, amigo Lo vi Frente a mis ojos Estoy comiéndote una cenadora Jajaja Qué chavato Qué chavato A ver, a ver Me hago ¿Esto o sea? No, el ripor Hay que Hay que ir con el riporito Ajá Yo le di Casi Casi ¿Puedo ver? Sí, ya sé ¿Ya gastaron el stunner? Ah, pero igual Come on, man No Es que de gusto No, no No hicieron nada Está bien, ajá Está bien, nos ayudó De nada, sirvió el evento De nada No vele Es la Tristana, creo que es la No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Cuidado 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 Hay que pelear porque el listo abajo Vamos Corri Atento Atento Ya Me lo robé No, la maté No, la maté Ahí está Ahí va, va, va Buena, buena, buena Uh, casi me matan Estabas con un piso Buena, eh El que se ha loco el di Sí Eh Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Sigamos Bueno, bueno ¿Hacemos la jugada? ¿Vamos a cerrar la jugada? Sí Battle Royale Ok Lo compramos Y Con el medio O compramos No Ya Deja Deja Se las ha maserrado Ya, vamos Si, se las hamas ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Nos tiraron en torreta? ¡Ah, sí! ¡Oh, me tiraron todo, men! ¡No, no pude hacer nada! ¡Ah! ¡No, no pude hacer nada, men! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un trineo que lo único que hace es que como que explota y te ralentiza cuando llegas a ti! ¡Ah, viste! ¡Ah, pero trae alguien! ¿Qué es ese? ¡Ah, hay una niña, güey! ¡Man! Me sorprende que he estado... ...dándole a todos con la cosecha. Digo, con el... ...se cosa. ¡Sí! ¡Buen! ¡Ay! ¡Ah! ... Bueno... ...me de este brain salió ahí, pero bueno, a todos los leí. ¡La hice! ¡Uh! ¡No le vió nadie el favor! Voy a curarlo. ¡Bien! ¿Lo dejo? ¡Tá! ¡No es bien! ¡Ya tengo ulti, eh! ¡Casi nada! ¡Y nada lo tiene! ¡Otra otra otra! ¡Eh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡¿De qué sirvió?! ¡¿Qué le dieron?! ¡Otra otra otra! ¡Oh, no! ¡Noooo! ¡Aaaaaaah! ¡Triple! ¡Fuck! ¡Je! No sé por qué sí le piqué dos... ...rápido tres veces a la E. Hizo como que dos saltitos, o sea, no más. ...debí haber hecho tres, pero pues al final me quedé atorado. ¿Cómo veo las cosechas que lleva? No tengo idea. ¡Ah, ya vi! ¡Ponte! Estamos parejos. ¡Sense! ¡Uy! 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 ¿Por qué te bajaron? ¿Y qué es de resistencia mágica? ¡Uh! ¡Étame ahí! ¡Voy a comprar algo de resistencia mágica! ¡¿Por qué me olvidan? ¡Tienes bien! ¡Uh! ¡Lo maté! Bien. Voy a ir empujando al medio, como que... ¡Ya! ¡Noooo! ¡Pues es el primer! ¡Tuy yo! ¡Tuy yo! ¡Contra quién vamos! ¡Contra quién vamos! ¡No se ve! ¡Contra quién vamos! Pon un sentinel ahí si tienes, porque no tengo para poner sentinel. ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Fuck! ¡Vamos a hacernos para atrás! ¡18 segundos para mi ulti! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Loco! ¡Dale, men! ¡Dale, men! ¡Lanza a la verga! ¡Vamos, men! ¡Sí! ¡Eh! ¡Giro, men! ¡Hombre, men! ¡Somos el mejor equipo! ¡Jajaja! ¡El Sonic es super innecesario de los homens! ¡Allí, allí! ¡Vee! ¡Alle, allí! ¡Pendejo! ¡No! Bien, 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 bien. ¿No te acuerdas? Eh, ya perdimos. ¿Quién es? A ver, Lili. Confía en Lili, güey. Confía en Lili. Sí, Lili lo estaba solo. Ah, ¿está solo? Ay, pendejo. A ver, a ver, a ver. Es Lili, yo confiaba siempre en él, güey. Eso, eso. Ese es mi team. Siempre confié. Qué buena, qué buena. Ah, tenemos el que recupera mucha vida. Sí. ¿Vamos a hacer jungla? Viene alguien, viene alguien por el medio. Ok. Hola, verga, venían todos. Es lo vergas. Muy bien, ya gastaron, este... Todo, literal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vigar, ya hagas ulti. Ok, ok. Ahí dentro ahorita. Ah, no tengo Sonya. Oh. Me iba a lanzar, pero mejor no. Ah, maldición. Me tenía justo en el momento... Bueno, eh. Ah, bueno. Uy, va a llegar. Ya está muerto. Bueno, ¿está? No, no, no. Pero pensé que iba a salir de aquí. Verliz. Voy a ayudar a mis compis. Vamos, vamos, vamos. Sí, he estado. Juega bien. Sí, sí, sí. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. ¿Quieres hacer un truco? El tipo ha derribado una torreta. Voy para allá, eh. Ok. Eh... Están muy lejos. Están muy lejos. Pero ya voy. Me di. Me voy a curar. Vale. Ok. Vamos de... Me estoy curando. Me estoy curando. Estamos cuidando. Me estoy curando, me Aqui está ah... Uhum. Uhhh, bueno ¡Noooo! ¡Se murió! Tengo mucho oro, man Dale, dale, yo tengo 2000 también Pero ahorita, te baqueo Bueno, me voy a baquear ¿Qué es el último botín? Ah, está allá arriba No mames, salió en su base literal Si Ah, no, me dice al final el... De esa cosa El morelo Voy para allá, voy para allá Estoy aquí esperando, estoy aquí esperando No, no, no te metas por aquí Estamos uno menos ahorita En el caso de no va a cerrar nada Bueno, está allá, su zig está lejos Si Intento ali Sí, sí, se metió ali Voy por el Veigar Estoy en llamas, man Estoy en llamas conmí Estoy en cargo ¿Te apagó? Se va a regenerarse, ni verdad Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Uh Ok Uh, voy, voy, voy Cuidado Morelo Igual tenemos ventaja con... Lo del Super Minims Uh-huh Cuidado, cuidado, cuidado Uy, muerte subita Puta madre Nooo, no se lo dio Uh, se lo llevo Muerte subita, eh Ok, we No mames, qué pedo No lo bajan, we Sí, no lo bajan Es lo que me di cuenta Que le tiraron de todo, we Ah, se gastaron todo Ah Ah, se regresó Se regresó, sí Qué tonto Ya se había salvado Y justo cuando sale el nexo No, es cierto Uy Men, estaba inmune en ese momento ¿Cómo es que me di? Sí, yo siempre Te borra Y enrede No, voy a pegarle al... ¿Le voy pa' ya? Me trae es que tiene un non-jemen Y al Jey le pega mucho a rolo Sí, sí, yo voy pa' ya Me voy a encargar de borrar el Jey Es que se lanza, eh ¡Las di, las di, las di, las di! ¡Las di, las di! ¡Fuú! ¡Las di, las di! ¡Fuú! ¡Bien, las di, las di! ¡Fuú! ¡Excelente! ¡No manches! ¡Tremendo! ¡TRIMMENDO! 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 ¡Gracias por ver el video!